Amar y no tengo paisaje Yo mi no tengo patria Con mi dedo hago el fuego Y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en Palestina Nací en Palestina No tengo lugar No tengo paisaje Yo mi no tengo patria No tengo lugar Nací en Palestina 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 Unispar 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 Tarihi Amrú m'ayitimha Tarihi Amrú m'ayitimha Tarihi Amrú m'ayitimha Tarihi